Un agradecimiento muy especial para la organización Colombia Progresa, porque una vez más ha demostrado todo el afecto, todo el cariño y toda la decisión de ayuda que tiene con los niños del albergue y de la escuela. Mil y mil gracias a cada una de las personas que hicieron posible esta actividad que definitivamente fue un espacio donde los niños tuvieron un reconocimiento de sí mismos, de sus habilidades increíbles, de sus habilidades histriónicas increíbles que nosotros no hemos podido descubrir y mucho menos ellos. Pero hoy el día de la clausura estoy absolutamente emocionada por esos descubrimientos permanentes que hacemos de ellos. Esa sensibilidad que a veces la tienen como muy, muy escondida, pero precisamente estos espacios ayudan a que ellos se reconozcan como seres sensibles, como seres emotivos y como seres que pueden dar muchísimo para ellos mismos y para los demás. Bueno, pues en un comienzo, pues al principio, ¿no? Uno los veía como muy reacios, como que no querían entrar, pero ya después que ellos se fueron como vinculando día tras día, uno veía como el interés, cada semana uno veía que estaban como más interesados, y miren los resultados, los resultados casi todos involucrados y les gustó y terminaron como muy contentos, ¿no? Y se les vio, se les vio a todos hasta este momento, todos están como disfrutando de esas actuaciones que tuvieron. ¿A través de todas las clases pudo descubrir algunos talentos que estaban ocultos? Sí, claro, casi la mayoría, por no decir que todos, porque por ejemplo de Oscar no conocíamos ese talento, de Yamed menos, pero no, la mayoría muy bien todos. Excelente. Es la primera vez que uno dice, uno ve a los chicos metidos en el cuento, que se interesen, que lo digan con gusto, que lo disfruten, como lo vimos en la presentación. Es un éxito, de verdad que yo les quedo muy agradecida, estoy emocionada, estoy muy contenta con los chicos, los chinos, ellos vienen, vea, todos estos vienen y me los traen y me dicen, mire, sí podemos, sí podemos. Esa historia, eso les iba a preguntar, el sí podemos. Entonces, emocionante verlos en eso. Y cuando veo a alguno de ellos que me los vinieron a entregar, tengo cantidades acá, vea, todos estos chicos, todos estos de nosotros, todos estos tienen ya una ilusión, han logrado algo y que lograr que ellos se interesen en algo, dada la población que nosotros tenemos, eso ya es un gran logro. Por ellos me alegro mucho, por ustedes, qué rico, qué rico tenerlos a ustedes que nos estén acompañando en esta labor. Que pienso que personas como nosotros, que decidimos trabajar con niños vulnerables, es porque Dios los puso en el camino. Ay, no, que continúen. Y que muchas gracias, de verdad que sí, que mil, 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 mil gracias. Y que no nos vayan a olvidar, que nos tengan en cuenta para todos esos proyectos bonitos, para todo esto de ayudar a los niños, ayudar a los niños adolescentes, y que nosotros los necesitamos bastante. Entonces, que nos les traigan alegría, que nos les traigan alegría como la que acaban de darnos ellos, que nosotros participamos en eso y lo disfrutamos. Yo pienso que los instructores, los profesores de teatro que venían y que trabajaban con los muchachos fueron fiel dirección de lo que vivían los niños y adolescentes. Yo pienso que todo es como un proceso y los cambios se van a dar paulatinamente. O sea, yo pienso que ese es el punto de partida para lo que puede venir para los muchachos. El solo hecho de ver hoy esas representaciones que hacían los niños, los adolescentes, la personalificación que hacían, de pronto sentirse un poco desenvueltos. Muchos de estos niños son muy inhibidos y lograron tener un desenvolvimiento a nivel social, o sea, en la actividad que se realizó con padres, con nosotros los funcionarios, con nosotros los compañeros, bien interesante. Entonces yo pienso que lo importante de todo eso es que ayuda a desarrollar en ellos habilidades que de pronto muchas veces ellos ni siquiera pensaban que las podían tener. Y nosotros mismos también como funcionarios también nos damos cuenta que ellos tienen una serie de cualidades y de cosas bien importantes que los va a permitir también consolidar un proyecto de vida y todo lo demás que se trabaja aquí en la institución. Bueno, respecto al, y algo que es bien importante resaltar ha sido, pienso yo, la disposición y el compromiso de las personas que trabajaron con los muchachos. Los niños de acá, del albergue, los adolescentes son muchachos con muchas carencias afectivas y dificultades a nivel comportamental. Entonces el solo hecho de trabajar jornadas de cuatro horas con ellos, de tenerlos ocupados, ha sido bien importante. Entonces desde todo punto de vista que se le mire, yo pienso que las cosas han sido positivas. Vuelvo y repito, debe de darse también un compás de espera, ¿cierto?, para que los cambios se vayan viendo. Y ojalá pudieran ese tipo de experiencias como prolongarse por más tiempo. Aprovecho como para hacer la solicitud muy respetuosamente. Esto es bien importante y que se continúe. Pienso que es eso. Bueno, primero muchos agradecimientos por su colaboración, por su contribución. Para nosotros es muy importante, es una colaboración grandísima que nos dan en la formación integral de nuestros chicos. Y pues a medida de petición, de sugerencia, que nos sigan apoyando, que nos sigan colaborando, que esos recursos son bien utilizados y nosotros nos encargamos de que los chicos aprovechen al máximo la oportunidad que tienen de aprovechar estos tiempos, los equipos, todos los recursos que los chicos tienen son para ellos y son para su beneficio. Bueno, aprendí algo muy importante de los valores, que recalcaban cada instante, cada momento, los muchachos, los valores, porque ellos han venido de una dificultad donde siempre han sufrido, donde para ellos no saben qué es un valor, qué es responsabilidad, qué es un respeto. Y por medio del teatro, por medio de las ayudas, por medio de la psicología, ellos pudieron aprender durante todo el tiempo lo que más se pudo. ¿Qué enseñanza me queda para mí? De que hay más métodos, aparte de la disciplina, aparte de la exigencia, como un método como esto, el teatro, que fue muy importante, gracias a la fundación por haber venido acá al albergue Alfonso López, a la dedicación que le dieron a cada niño, al esfuerzo, a todo el sufrimiento que se hubo, porque más de uno no sabe lo que, el sufrimiento que se hubo con más de uno para que entendieran y pudieran realizar lo que hicieron hoy en esta tarde. Que muchas gracias, que no nos olviden y que miren este video y el esfuerzo y la dedicación que tuvieron todos los niños para demostrarles esto. Pues yo como madre de dos niños que tengo aquí en esta fundación, pues les agradezco mucho y he visto que a través del programa y todo surgen cosas y van aprendiendo más cosas mis hijos, no solamente mis hijos, sino todos los niños del plantel. Me gustó mucho porque es un aprendizaje para que los niños sean unas personas el día de mañana, con mucho conocimiento, que es lo que ellos necesitan, que les estén dando a ellos todas las actividades para que sean niños el día de mañana, que sirvan y se den cuenta lo bueno que empieza uno a ver desde pequeño hasta cuando llega a una edad determinada. En este caso, yo les agradezco todo lo que han hecho por todos los niños de acá del albergue. Pues el programa me pareció muy bueno ya que con los talentos que nos hicieron descubrir que teníamos ocultos, nos hicieron saber que el mundo es de una manera muy distinta a la que pensábamos. Entre nosotros los mismos compañeros no sabíamos que teníamos talentos muy buenos, que los teníamos ocultos, no los habíamos descubierto. Y me parece que le doy gracias a los de la Fundación del Teatro, que fueron muy amables en habernos enviado a estos profesores como instructores y estamos muy agradecidos mutuamente con ustedes. Les quiero agradecer mucho a ustedes ya que con estas horas de calidad hemos descubierto muchas cosas positivas de nosotros mismos, de los mismos compañeros. Un mensaje para Colombia Progresa, ¿qué le dirías a los patrocinadores? A los patrocinadores les diría que muchas gracias, que mi Dios le pague, que ustedes son unas personas que tienen mucho corazón y que al hacer con eso, al hacerlo con eso, ustedes tienen mucho por delante con los demás niños, que los muchachos estamos agradecidos con ustedes.